La 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 la, y un año nuevo vendrá, y diez minutos batallar, para este año terminar. El año viejo se va, y un año nuevo vendrá, y diez minutos batallar, para este año terminar. Cuántas diez minutos para terminar, este viejo año que pronto se irá, las cámaras suenan anunciando ya, que este año se nos pasa, pero luego otro vendrá, que este año se nos pasa, pero luego otro vendrá. Este año que va a pasar, la 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 la, y este año que va a venir, que sorpresa nos tendrá, este año que va a pasar, la 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 la, y este año que va a venir, que sorpresa nos tendrá. Cuántas diez minutos para terminar, este viejo año que pronto se irá, las cámaras suenan anunciando ya, que este año se nos pasa, pero luego otro vendrá, que este año se nos pasa, pero luego otro vendrá. ¡Adiós viejo año que pronto se irá, las cámaras suenan anunciando ya, que este año se nos pasa, pero luego otro vendrá. ¡Adiós viejo año que pronto se irá, las cámaras suenan anunciando ya, que este año se nos pasa, pero luego otro vendrá. ¡Adiós viejo año que pronto se irá, que este año se nos pasa, pero luego otro vendrá! ¡Adiós viejo año que pronto se irá, las cámaras suenan anunciando ya, que este año se nos pasa, pero luego otro vendrá! ¡Adiós viejo año que pronto se irá, las cámaras suenan anunciando ya, que este año se nos pasa, pero primero otro vendrá. ¡Adiós qualifications!